Saludos amigos de YouTube, Ronda 1 de la edición 96 en el Campeonato Argentino Nacional y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro argentino Federico Pérez Ponza contra Diego Salvati, cabe destacar que este torneo es exclusivo para jugadores de nacionalidad argentina todos los detalles de este evento están en un link que les voy a dejar en la descripción de este video y sin más vamos a saltar y actuar la acción, abre con D4 aquí Diego Salvati caballo F6, alfil F4, tenemos un sistema Londres, C5 golpeando en el centro y E3 para sostener ese peón en D4, dama B6 intenta hacer uso de la debilidad de ese peón en B2 mientras ejerce un poco más de presión sobre el peón en D4 caballo C3 ya invitando a la captura en B2 si bien es cierto es posible comer en B2 tras la captura esto permitiría al blanco forzar las tablas como vamos a ver en la siguiente línea aquí el blanco jugaría caballo D5 amenazando caballo C7 y cortando casillas de escape vitales para la dama por ejemplo tras caballo D5 atacando al alfil evitando caballo C7 jaque se puede jugar con torre B1 y tras dama por A2 torre A1 vemos que la dama no tiene acceso a salir por esta diagonal ya que el blanco controla esas casillas hay que volver a B2 y aquí torre B1 de nueva cuenta vemos que el caballo cubre las casillas de escape en A3 y C3 así que hay que jugar otra vez dama 2 y tras torre A1 se produciría una triple repetición obviamente Pérez Ponsa al ser el jugador con más celo quiere jugar a ganar y no hacer unas tablas en tan pocas jugadas tras caballo C3 por eso juega A6 evita el salto del caballo A B5 A3 preparando ahora una celada ahora si si come en B2 pues perdería la dama en el acto tras dama por B2 la idea es jugar con caballo A4 y vemos que la dama no tiene escrapatoria vemos la importancia de haber jugado con A3 ahora ya la dama no puede escapar por ahí porque la torre tiene influencia sobre ese peón no se puede escapar por B3 ni por B4 B5 también está cubierto y B6 además se está atacando la dama directamente bueno aquí tras caballo A3 por eso juega C por D4 Pérez Ponsa C por D y D5 H3 caballo C6 inicia la presión sobre el plan D4 caballo F3 sosteniendo y alfil F5 que ahora sí que introduce la amenaza de capturar en B2 en algunas líneas porque contra caballo A4 existiría dama por C2 por ejemplo supongamos que el blanco no presta atención y juega cualquier cosa con alfil E2 pues ya permites la captura y caballo A4 ya no funciona igual porque puedes comer en C2 gracias a la influencia del alfil sobre esa casilla bueno aquí tras alfil F5 hay que hacer algo al respecto sobre la captura en B2 aquí Diego decide defender de forma pasiva con torre B1 la verdad que era más recomendable jugar con caballo A4 que no sólo defiende el peón en B2 sino que desplaza a la dama de la presión que mantiene sobre el peón en D4 por ejemplo después del jaque que parece ser un doble por ahí no hay ningún problema para el blanco puede jugar con C3 y ahora la dama defiende el caballo en A4 E6 por ejemplo y aquí tras B4 se contrarresta de forma efectiva la presión que existía sobre el peón en B2 y sobre el peón en D4 bueno aquí sin embargo en la partida se jugó torre B1 y ahora E6 alfil D3 mete otra pequeña celada por ahí Diego además se enfrenta a los alfiles con el D4 pues sería un error garrafal ya que 3 caballo por Dama por y alfil B5 jaque estaría cayendo la dama en D4 bueno pues aquí tras alfil D3 como en criterio Pérez Ponsa juega alfil D4 busca eliminar uno de los defensores del peón en D4 busca comer en F3 y posteriormente ganar el peón en D4 intenta caballo B2 Diego para defender su peón en D4 pero es una forma demasiado pasiva y además permite que lo doblen los peones en el flanco de rey aquí tras alfil D4 también era posible e incluso un poco mejor comer en D4 de alfil ya sacrificando este peón en D4 por ejemplo tras peón por caballo D2 ahora hay presión sobre D4 y para sostenerlo habría que comer en D4 de Dama y tras en Roque existiría una ligera iniciativa para el blanco por su peón sacrificado además este peón en D4 es un peón doblado lo cual lo vuelve vulnerable a la presión de las piezas blancas bueno aquí tras alfil E4 se jugó caballo B2 alfil por F3 ya le dobla los peones G por F ahora de nueva cuenta existe ese mismo truco no se puede comer en D4 por alfil B5 jaque al final ganando material intenta caballo H5 pero esponza atacando el alfil alfil H2 y dama D8 un excelente juicio posicional la dama en el flanco de dama ya cumplió su objetivo y ahora puede buscar atacar las debilidades que hay en el otro flanco no jugar como dama G5 para venir quizás aquí a G2 o también apoyar como pasó en la partida la jugada alfil D6 para cambiar alfiles negros y debilitar el control que existe en la casilla F4 que está bastante débil bueno aquí tras dama D8 juega dama D2 intenta fortalecer su control sobre F4 alfil D6 busca el cambio de alfiles para intentar en algunas líneas montar un caballo en F4 F4 de Diego dama C7 ahora el peón en F4 está clavado no se puede apartar porque caería el alfil en H2 torre G1 H6 buscando ya jugar con G5 para tomar ventaja de la clavada en esta diagonal H4 intenta evitarlo y enroque largos completa su desarrollo y todas sus piezas trabajan en perfecta armonía B4 Diego busca también posibilidades de contraataque en el flanco de dama se viene B5 para abrir la posición en ese sector del tablero G5 H por G5 H por G y torre por G5 parece que aquí Pérez Ponsa se acaba de dejar un peón pero aquí mete caballo por F4 un cálculo fantástico de Pérez Ponsa alfil por F4 y parece que simplemente está perdiendo pieza me dirán ¿qué está pasando aquí? no se acaba de dejar aquí absolutamente todo pues mete torre H1 jaque la idea de la secuencia táctica se revela con esta jugada el problema que tiene el blanco es que primero que nada hay que bloquear aquí en la primera vemos que esto es mate prácticamente ya así que hay que tapar de caballo o tapar de torre si tapas de caballo pues simplemente caería el alfil en F4 porque ese caballo en E2 está sobrecargado con dos responsabilidades de sostener tras torre G1 de sostener la torre en G1 y también sostener el alfil en F4 fíjense que aquí tras alfil por F4 si comes de caballo pues simplemente cae la torre en G1 con jaque ¿no? y contra dama por F4 puedes meter esta intermedia torre por G1 no puedes comer de caballo porque cae la dama y contra rey de dos puedes simplemente capturar caballo por y torre por B1 terminas con muchísimo material de más tras alfil por F4 sacrifica a la dama Diego con torre por H1 alfil por D2 rey por rey B8 C3 E5 para abrir la posición ya B5 intenta todavía un poco ahí contraatacar en el flanco de dama A por B5 alfil por abre la posición abre la columna C con E por D4 C por D4 jaque ahora para intentar comer por aquí en A3 rey C2 y torre C8 primero amenaza algunas descubiertas ahí con caballo por D4 jaque ya sea ganando el caballo atacando el caballo o atacando el alfil dependiendo de como juega el blanco ahí caballo por B5 sería la amenaza después de la descubierta rey D1 se aparta de la columna C dama por A3 torre H6 introduce la amenaza alfil por C6 ya que el peón en B7 estaría clavado y traza alfil por torre por torre por ganando material bueno aquí estás torre H6 juega caballo B4 ya se aparta de esa amenaza torre B6 parece que mete presión sobre B7 pero tras dama A5 le caza la torre en B6 esa torre no se puede apartar porque caería el alfil en B5 tiene una responsabilidad si el blanco intenta alfil B7 simplemente se puede capturar alfil por rey por y esto sería una dama por la torre así que sería un final más que ganado tras dama A5 se rinde ya Diego Salvati y una muy buena partida de Pérez Ponsa bueno como apenas va empezando el torneo todavía no voy a mostrar la tabla de posiciones más adelante que el torneo vaya tomando forma ahora sí voy a mostrar por ahí las primeras quizás 20 o 15 posiciones para que vean cómo va el evento recién va comenzando y pues está interesante ver cómo se desarrolla este campeonato nacional argentino y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!